antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal que tal amigos como están vaya partidazo tendremos ya que las águilas del américa se enfrentan al puebla amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like denle me gusta este vídeo si creen que las águilas del américa vencerán al equipo de puebla también comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o países que apoyan al equipo de la américa o al puebla amigos si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en youtube les recomiendo les sugiero que me regalen un minuto de su tiempo suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de estos partidos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete que es gratis y bueno cracks tremendo partidas tendremos partido de los cuartos de final de ida y en esta ocasión amigos las águilas del américa viajan hasta puebla y enfrentan al equipo de puebla en cancha del estadio cuauhtémoc amigos en este vídeo voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo y bueno este partido se va a jugar en cancha del estadio cuauhtémoc el día de hoy y dará inicio a las 7 de la noche hora de méxico así es amigos por un lado tenemos al equipo del américa las águilas se consolidaron como los líderes en la fase regular de la liga mx terminaron invictos el equipo de fernando ortiz no tuvo actividades más de dos semanas pero ahora el equipo de cuapa buscará sacar el triunfo para llegar bastante bien al equipo de vuelta el equipo de puebla por su parte llega bastante motivado llega bastante bien ya que vienen de eliminar al equipo de chivas ahora amigos nos espera un partidazo en lo personal pienso que las águilas sacarán el triunfo en el partido de ida y bueno ya veremos qué tal le va y bueno cracks el partido de ida entre puebla y américa lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos va por la señal de azteca 7 de azteca deportes también puedes buscarlo aquí mismo en youtube en un canal llamado marca claro como quiera que abajo en la descripción te dejo un enlace en el cual tú podrás disfrutar de este partidazo cracks hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos con un próximo vídeo